Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Y no encontraste felicidad, tal vez alguien más te ladra Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchó Me marchó hoy, yo sé perder, pero ay como me duele Ay como me duele Oh yeah, hey Con unas once locas quiero verte hoy Recuerdo ese momento en que escuché tu voz Y cuando al fin estemos juntos lo son No importa que dirán tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, ni en mí, ni en el corazón Amor perdón Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos lo somos No importa qué dirán, también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mí, ni en el corazón Oh, oh, baby Sí, una vez Yo, todo mi amor no te amas Y tú, lo reconoces ni lo que es amar Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo cuando expresé una palabra, pero ahora, baby Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo, sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Y yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo cuando expresé una palabra, pero ahora, baby Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Y que te amaba, no lo vuelvo a hacer Y que te amaba, no lo vuelvo a hacer Y que te amaba, no lo vuelvo a hacer Y que te amaba, no lo vuelvo a hacer